¿Vamos a jugar ahora? ¿Estás preparado? ¿Te gusta jugar? Yo soy como Rubirosa, siempre listo. Muy bien. ¿Has visto el juego del tag en las redes? Donde con el índice de cada mano tú eliges dos opciones que te dan. Vamos a jugar un poco. Las opciones van a salir en pantalla y ahí eliges. ¿Listo? Responde con total honestidad. Ahí. ¿Cuál es más duro, Leonel o Danilo? ¿Dónde está Leonel? Ah, no, aquí. Ahí. Ok. ¿A cuál le tendrías más miedo en un reportaje? Nuria Alicia. ¡Ay, a las dos! ¿A cuál apoyarías si te quedas fuera? ¡Ay, a las dos! ¡Ay! Carolina, no, tienes que responder. Carolina o Domingo Contreras. Es que no hay doble vuelta. ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿A cuál apoyarías? No, pero René es un gancho, eso no se puede. Yo no voy a responder esa pregunta. No, no hay quien me haga responder esa pregunta. Vámonos con Toquicha. ¿Cuál te gusta más? Toquicha, el alfa. ¿Cuál me gusta más? Toquicha, alfa. No. Alfa. Aquí, claro. El alfa. La planta, la bestia de bestia. ¿Cuál fue mejor alcalde? Collado, Roberto. ¿Cuál fue mejor alcalde? ¡Wow! Yo creo que la obra más trascendental realmente es la de Roberto. ¡Sí! Pues entonces tú dices que apoyaría a Contreras. Sí, dijiste Roberto. Ah, bueno, no. No. Ellos están enemigos. No, porque ya eso es historia pasada. Ahora, debo decir, mira, David es un gran amigo mío. Creo que hizo una gestión muy decente. Y yo aprovecho siempre y digo, todos los alcaldes que ha tenido el Distrito Nacional han aportado. Carolina ha hecho una gestión de aportes, David también, Roberto también, Fello, Johnny. Por lo cual, yo me honraría de continuar eso y llevar a Santo Domingo a un próximo nivel. ¿Y cuál sería tu alcalde, así como tu inspiración, de los actuales? ¿De los alcaldes? Actuales. Actuales. Mira. Hola. Ah, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Rafael Paz, caramba. ¿Cómo estás? Probablemente tú no te acuerdas de mí. Ajá. Claro, porque yo, dime, tú no me estabas lavando la cabeza, no me podías hacer rolo. Obviamente, no te puedes acordar de mí. Ahora, es muy loable que tú hayas colaborado con esta persona para construirle su casa, pero yo te tengo la clave que necesita la población. Te tengo una idea para que tú logres lo que tú quieres. Tú te vas a armar un kit, que eso es lo que tú vas a dar. Porque realmente el pueblo, nosotros estamos cansados de que nos prometan cosas que nunca cumplen. Entonces, yo te tengo el kit que sí tú vas a poder cumplir con él. La estrategia que le va a dar su triunfo. Claro que sí. Esa es la estrategia. Te vas a armar un kit y vas a poner champú avispa. Se están subestimando los pios, pero hay. Se están haciendo los pios. Hay una placa de pios y de chinos. Tiene que, tiene que... Champú avispa, pincho. Sí, eso pierde la cabecita fácil. Las mujeres nunca lo encontramos. Tienes que darle. Tú dirás, ¿y a dónde? A ver si usó peluca. Pincho. ¿Ok? Chancleta Samurái. ¿Para qué? Chancleta Samurái. Por la comodidad y para poder hacer ciertas actividades. Eso nos rebala. Hace oficio para trapear. Claro que sí. Y un boomerang doble quina. Tiene que regalar jabón de cuava en el kit. Importante. Jabón de cuava demasiado importante en ese kit. Multiuso, multiuso. Redecilla. Óyeme. Lo más difícil. Esa fue una encuesta que yo hice. Lo más difícil de encontrar en una red de silla. De miénteme. ¿Verdad que sí? Exactamente. Eso para el tubi es un éxito. Si tú logras reunir ese kit y además tú le agregas un elemento que sirva para cuando se va la luz. No, que vela. Que vela. No, no. Un inversor. Pero mínimo con dos baterías. Mira, ahí ya tú te ganaste el cielo. No, va a poder cantar vayas en paz Carolina, vayas en paz. Va a poder cantar. Ahora, a título personal te voy a pedir dos cosas. Dime. Antes de irme. La primera, por favor, no me use casco de protección de ingeniero en el sitio donde no hay peligro cuando te desfila. El chaleco, sí. Y la otra es el pueblo está cansado de que lo hallanten. Lo que tú digas, cúmplelo. Gracias. Gracias. Me gustó todo lo del inversor. Gracias por estar con nosotros esta noche. Seguimos luego de la pausa y más contenido. Nuestro invitado estrella de la noche es el Paz Estado de Vivo. ¡Gracias!